Donde entra uno caben dos, por supuesto no hablo de cuadros Tinta recorre mis brazos, relata mis hechos pasados Montamos el aventador, mientras en Bugatti soñamos De Prado mis lentes son Dior, casual es lo que navegamos Se me da la mañana en París o por Italia, no me conocen de nada mis billetes Tomamos a las rocas y eso las pone bien locas, en escote y directo se jalan pa' la suite A veces muy le acompaña, ya no me piden champaña, también si quieren les traigo el arroz a toser Voy al party, no se acaba, llegan y llegan las damas, se quedan corto, proyecto X Gracias a Dios todo se dio, la vida mucho me ha cambiado El gallo pa' elevar avión, cuando ando bien despreocupado Negocio tengo de a montón, de la blindada no me bajo De Dolce también Cristian Dior, no he gasto lo que generamos Llega el fin de semana, el party son por Italia, no me conocen, me juzgan, me digo a la mi Un whisky to a las rocas, eso las pone bien locas, en escote y directo se jalan pa' la suite A veces no le acompaña, ya no me piden champaña, también si quieren les traigo el arroz a toser Full party que no se acaba, llegan y llegan las damas, se queda corto, proyecto X Subtitulado por Jnkoil borne Gracias.